Cientos de familias huigalpinas disfrutaron de la música, baile y diversión en el carnaval navideño en un ambiente tranquilo y seguro. Yo para la juventud sandinista y el Frente Sandinista hoy, para que toda la familia y los niños de Huigalpa gocen y pasen una noche feliz. Aquí está la respuesta realmente del pueblo que viene a divertir con todos sus niños y en familia. El carnaval navideño recorrió las principales calles en aras de esparcir por toda la ciudad este ambiente navideño de tranquilidad y paz para las familias chontaleñas. Este proyecto nace con la única idea de llevar la alegría a la familia de Huigalpa. Nos hemos unido un grupo de amigos, un grupo de comerciantes, de emprendedores, junto a la juventud sandinista y lógicamente auspiciado por nuestra alcaldía municipal. La que está siempre detrás de llevar buenas acciones y buenos eventos a nuestra familia de Huigalpa. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Crónica TN8.